Hola que tal como están en esta ocasión les voy a compartir un material que nos interesa mucho difundir y que es lecturas para niños tenemos pocas en el ajolote ilustrado pero vamos a tratar de incluir más en esta ocasión les voy a compartir cuentos de animales no tiene autor la edición es de servilibros en españa y los dos cuentos que incluye este pequeño volumen o breve volumen porque no está tan pequeño formato carta es colita el conejo y peludo el osito así que comenzamos con colita el conejo buenos días le trinan los pájaros a colita el conejo colita vive con sus padres en una bonita madriguera al pie de un viejo abeto por la mañana colita se va a hacer gimnasia en el camino se encuentra con pincho el erizo y después un buen desayuno te invito le dice rapi la tortuga colita se tira por el tronco como si fuera un tobogán hola ranita ha visto a tico el ratón pregunta colita tico y colita son buenos amigos don caracol les dice que la comadreja anda cerca en lo alto del árbol la comadreja les acecha colita y tico corren lo más rápido que pueden y logran escapar cuando cae la noche el sabio búho le cuenta bonitos cuentos de vuelta a casa le da un beso de buenas noches a su mamá y colita se va a dormir mañana será otro día al despertar colita baila con sus amigos que han su hermanito desayuno una deliciosa hoja de lechuga y colita va a buscar otra para él cuando colita está comiendo tico le avisa cuidado cae a que viene el tejón que es aquí le pregunta el tejón estás en mi territorio colita echa a correr pero un muro le corta el paso salta le dice el lagarto que sorpresa detrás del muro hay unas hermosas lechugas y ahí no está el tejón pero cuando está disfrutando de ese manjar oye alarmado unos furiosos ladridos es gruñón que cuida al huerto colita se esconde para esquivarle uff menos mal colita vuelve con su mamá ahora duerme seguro y tranquilo y bien ahí termina colita al conejo y vamos a seguir de una vez con ahí está el personaje del siguiente que es un oso se llama peludo peludo el osito peludo dormía tranquilo pero piñas la ardilla le quería despertar de un gran salto peludo se zambulla en el río peludo es un gran nadador bravo bravo le aplaude piñas la natación me abre el apetito dice peludo de postre se come unas vallas rojas déjame alguna glotón le grita la urraca después hace un balancín y juega con sus amigos que bien peludo no come miel con ellos porque le dan miedo las abejas pero enseguida está jugando otra vez cuidado que me das le dice un viejo faisán hola pececito no te voy a comer solo quiero saludarte peludo es un gran pescador ha sido un día muy ajetreado para peludo buenas noches le dice su madre con ternura y bueno no dice en fin pero ahí termina la historia de el osito peludo bien como dije no tienen autor son cuentos de animales para niños bellamente ilustrados y bueno ojalá se den tiempo de ponérselos a sus hijos y que sus hijos también vayan aprendiendo a leer son cuentos para niños de 3, 4, 5 años aquellos que todavía no leen o aquellos que están en sus primeras letras primer año de primaria en México hasta pronto y gracias por leer